Un mensaje de que el Cusco está en pie de lucha contra un régimen represor cuyos crímenes están impunes. Este mensaje directamente al gobierno de Dina Boloarte. Los mensajes tienen que ser respetados. Nosotros respetamos el derecho de la opinión, el derecho a la protesta, inclusive es un derecho constitucional. La protesta hecha arte retumba el día de hoy desde la plaza principal del Cusco. Aquí tenemos a la descarada que muestra una mujer con cuernos manejada por una mano negra y que con unos hilos la viene manejando cual títere. Y debajo de ella, innumerables muertos e innumerables cadáveres, cráneos humanos. Una imagen que graficaría evidentemente a la señora Dina Boloarte. Una rata gigante con una banda presidencial. Hermoso y aquí debajo tenemos Machu Picchu. Pero ¿no ha visto la imagen de la descarada, señor Alcárez? He visto de todos, de todos he visto. ¿Qué le pareció esta imagen? Sí, bien graciosa. Gracias. ¿Por qué crees que ha sido graciosa? Claro, porque en verdad sabe que es una forma de, como le digo, es una forma de decirle también el sentimiento de cada uno. O sea, hay que respetar eso, yo respeto. Y debajo de la descarada había como 70 cráneos. Varios cadáveres había, sí, efectivamente. Esa es la protesta, la protesta convertida en arte, parte de los estudiantes. Es cierto, es cierto también. En el centro de la ciudad imperial del Cusco, aquí se viene exhibiendo, se viene exponiendo, Estas imágenes escultóricas, alegóricas, que el día de hoy han desfilado, han participado en este pasacalle, en este saludo, en homenaje a la milenaria tierra del Cusco. Las imágenes más visitadas son estas. Aquí tenemos a la descarada, que muestra una mujer con cuernos, manejada por una mano negra, y que con unos hilos la viene, la viene manejando cual títere. Y debajo de ella, innumerables muertos, e innumerables cadáveres, cráneos, humanos. Una imagen que graficaría, evidentemente, a la señora Dina Boluarte, con la banda presidencial, y debajo, cráneos humanos, pisando, ¿no? Pisando cráneos. La población está que se toma fotos, ¿ah? La población toma fotos, videos, registra, 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 todo ello. En estos momentos, aquí en la plazoleta Espinar, donde se vienen exhibiendo, todas estas imágenes, imágenes alegóricas. Amigos de Cusco en portada. Aquí tenemos otra, una rata gigante, un roedor gigante, con una banda presidencial, con el escudo peruano. Es otra imagen, también visitada por la población. Se toman fotos. Un roedor gigante, entonces, llevando en la mano, un machete. Con una banda presidencial, no con los colores rojo y blanco, los colores, los colores de nuestra patria. Ahí están, las imágenes que sin duda, están haciendo noticia, son tendencia, allá en las redes, el desfile alegórico, con una muestra de protesta social, definitivamente. Una rata gigante, con una banda presidencial. Hermoso, y aquí debajo tenemos Machu Picchu. Aquí tenemos a José María Arguedas. José María Arguedas, con su toro, el Michito, aplastando, aplastando a, a una mujer, que tiene la banda presidencial, y al lado, está el rostro de, Keiko Fujimori, y si ustedes pueden apreciar. Ahí está, el rostro de Keiko Fujimori. Esta alegoría, si mal no recuerdo, es aplastando choros, una cosa así. Y aquí tenemos a Kim. ¿Quién es? Creo que es Alba, ¿no? La expresidenta del Congreso. Alba. Aquí tenemos a quién. Otárola. Imagen de José María Arguedas. Ahí está el Taita, en su toro, Michito. ¿Qué les parece? Espectacular, realmente. Hemos visto las imágenes, el rostro de, Balearte, Keiko Fujimori, Alba, la expresidenta del Congreso, y Otárola, aplastando a todos ellos, sobre su toro Michito, y su libro, Todas las Sangres. Ahí está uno de los libros del gran escritor andahuailino, apurimeño, José María Arguedas, más conocido como el Taita, aplastando choros, así se llama esta alegoría. Precisamente en una de sus obras, Yaguar Fiesta, aparece el toro Michito, y en lugar del cóndor, está precisamente José María Arguedas, sobre el toro, cabalgando a un toro, aplastando, aplastando choros. Bueno, en la transmisión que hemos hecho, de este desfile alegórico, no habíamos logrado ver, ¿no? El rostro, por ejemplo, de Keiko Fujimori. Algo que sí lo podemos hacer, ya estando de cerca. Lo único que habíamos visto, era el rostro, o la imagen de, de la mujer que tiene la banda presidencial, que evidentemente sería, la señora Baluarte, Volarte, ¿no? La señora Dina Baluarte. La imagen de una mujer, con dos cuernos, una imagen diabólica, con una banda presidencial, y una mano negra, que maneja con unos hilos, su cuerpo, la integridad, de esta mujer, y debajo, evidentemente, cráneos, huesos, restos humanos, que graficaría, lo que ha pasado, hace muy poco, en el gobierno actual, en el régimen, régimen actual, donde asesinaron, dieron muerte, a numerosos peruanos. Una representación, de la coyuntura política, ¿no? y de paso, ahí están los medios, Merme TV, Merme TV, tantos muertos, pisando, aplastando, como, como si fuera cualquier cosa, como si no importaran, las vidas, de tantos ciudadanos, que perdieron, lamentablemente, la vida. esta imagen, esta alegoría, se llama, la descarada, la descarada, evidentemente, tiene pues, como referencia, y se refiere, a la señora, Tina Boluart, la descarada, tantos muertos, ¿cuántos muertos, papi? ahí está la descarada, con sus aliados, los medios de comunicación, Mermelandia, y hay una fresa, en forma del símbolo, de un medio de comunicación, ¿no? de América Televisión, ¿qué les parece? y los tanques, del ejército, aquí están, impresionante, ¿no? qué tal trabajo, el arte, la creatividad, de parte de los jóvenes, estudiantes, los muchachos, de la Universidad, de Bellas Artes, esta es otra imagen, solicitada, fíjense, fotos, toman fotos, a una rata gigante, con una banda presidencial, los aludidos, defensores, de este régimen, lamentablemente, hay muchas personas, que han callado, y han sido cómplices, incluso, ¿no? de las matanzas, las masacres, ejecuciones extrajudiciales, que se han perpetrado, y no lo digo yo, hay organismos internacionales, que hablan de ejecuciones extrajudiciales, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes no entienden, que estas mascotas, son capaces, de sentir, el mismo dolor, y sufrimiento, que un ser humano, así es que amigos, a cuidar, a nuestras mascotas, ayudan a este inmenso gasto, casi millonario, que hace la Escuela de Bellas Artes, con la carta de sus docentes, Bellas Artes, que más imaginaban, que a Charimonzo, Cheita y Arikona, Kauari Chihuahansi, no, a Arimunzo, mona y no daita, Kaita Kantayota, y Berimana, y en Chizunawa, a Charosta, es el personaje, es la figura imaginaria, que es una figura imaginaria, que es una figura imaginaria, que es una figura inspirada, que es una figura visual, que es una figura journal, es una figura imaginaria, que es una figura inspirada, que es una figura grupo inspirada, que es una figura damper, que es una figura importante, que seören a esta��開z, que es un complemento Deshalbo, te hayames de quedarnos Springs'. Carmelo, a Charosta, El Magda es un personaje muy especial, porque además de ser jocoso, de jugar con el público, de burlarse de las danzas, y que de la vida no es un personaje muy especial, porque además de ser jocoso, de buscar con el público, de buscar con el público, de buscar con el público. Al embajado, no al castigo, no al marcarlo mal Como vemos, distinguido jueves El video se debe Illustriar oscorte el nombre de diís Como vemos, se debe encontrarse el derecho La estructura Mansion de Black första La una people зап Poets Ella es la chapea El rey el Save Un saludo con ustedes Gracias a los with knappizродistas al estilo Inca, a nuestras deidades, antilogía antiga, los dioses, los dueños de nuestra naturaleza, los que protegen, los que hacen poder ser, y que nunca nos falte frutas, que nunca nos falte agua, que nunca nos falte agua, que nunca nos falte agua, que nunca nos falte los glaciares, la lluvia, el taitaínti, los rayos, que nuestro patrimonio, nos de grandeza al Cusco y a los cusqueños, no puede haber un patrimonio que los preservemos, y se vaya por la borda, para aprovechamiento ajeno, nuestro patrimonio es de los cusqueños, y para los cusqueños, y se vaya a la puerta, para ver el tronco, y se vaya a la espera, y se vaya a la puerta, para ver el tronco, y se vaya a la puerta, La Cusqueñita La Cusqueñita Hermosa nuestras danzas El piso La Cusqueñita La Cusqueñita la deportación de la Secagería en México, en el estado social, está compuesta por la región sensorial y ha recogido por María Grigio de Puerto Rico, la universidad ha servido a ellos y a los universitados, con el escogado de su sala y el avance de María Griega. ¡Aquí los papás están trabajadas en el barrio de casa, dejen la portilla en la inseguridad del pueblo! ¡Suscríbete al canal! 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 y a todos los regidores que nos acompañan en este gran año. Lindo, bello, hermoso la convención de Yabamba con sus bellas chicas y sus hombres de mucho trabajo campesinos que juegan a la tierra que producen lo que consumimos en Perú y el mundo el mejor café, el mejor chocolate las frutas más deliciosas ¡Viva la convención! Como todos los busqueños Caosacho un costo Caosacho de la convención Caosacho 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 este es el desfile de las allegorías andinas de bellas artes ¡Bienvenidos! Este sin duda es uno de los desfiles más bellos y esperados de todo el año La primera Universidad de Arte del Perú Diego Quispetito saluda de esta forma al Cusco Imperial en su mes de aniversario Los alumnos de los diferentes ciclos y carreras preparan estos trabajos durante meses y vienen hace más de 30 años desfileando en las fiestas del Cusco en un día exclusivo. Desde que tengo uso de razón vengo a ver este hermoso pasacalles con toda mi familia, pues sin duda es uno de los desfiles más esperados por grandes y chicos. Hace años podíamos ver cómo instituciones públicas y privadas apoyaban a estas obras de arte. Lamentablemente este año se notó la ausencia de ellos, pero esperamos que para los siguientes años vuelvan con fuerza. El arte es expresión y ellos nos traen no solamente alegorías bonitas, grandes y vistosas, también nos dejan un mensaje profundo en cada una de ellas. Esta obra gigante se llama Cuida tu mascota. Nos deja el mensaje de cuidar a nuestros engreídos y que así cuidaremos el medio ambiente. También trajeron la imagen de Diego Quispetito y resaltaron el legado de la pintura cusqueña que nos dejó. El Magta, un personaje andino típico travieso que aparece en la mayoría de danzas. Esta obra representa a Cusco como la capital desgrabado peruano y para evitar la borrachera y los malos hábitos nos trajeron esta obra, El arcángel protector del patrimonio. Otro de los mensajes que fue bastante resaltante en este pasacalles fue el no maltrato animal, con mensajes como adopta, no maltrates, no abandones y que existe una ley contra el maltrato animal, porque todos debemos cuidar y proteger a nuestros animales y a nuestra flora. Llegó el gran Taita Arguedas Matacholo sobre su toro, como expresión de que el Perú es un Perú de todas las sangres. Esta gran obra hecha en arcilla de pies a la cabeza fue traída desde la sede de Checacope, con cientos de personajes también hechos en arcilla. La no violencia contra la mujer fue representada por este oso con su cuculli. Interesante la forma de representar este mensaje con un mito andino. El Gran Imperio de Papel. Fue una obra traída por estos estudiantes que nos mostraron que los incas y sus construcciones estaban en armonía con la naturaleza y eran sobre todo sostenibles. Toda la indumentaria de este equipo de estudiantes fue reciclado. ¡Felicitaciones chicos! El Muki, otro personaje de mitología andina, representó la avaricia y codicia de los humanos. El gatito andino Fortachón vino a recordarnos que está en peligro de extinción y que debemos protegerlo. Y hablando de gatitos, también trajeron al Michibot, el gatito incaico representante del deportivo y del colegio Garcilaso. La trilogía andina representa el mundo de abajo, el presente y el de arriba, y está representado por estos tres animales, la serpiente, el puma y el cóndor. No faltaron nuestras artesanas y tejedoras andinas. Esta obra nos recordaba la influencia que la tecnología tiene sobre nuestras vidas. ¿Una mamita con su celular y en sus espaldas un bebé robot con celular? ¿Será acaso que ya estamos llegando a este nivel? Como comentamos, el arte es expresión. Y esta obra llamada Volveréis Seremillones, representaba a aquellos campesinos que viajaron en camiones a la ciudad de Lima para hacer escuchar sus protestas. La política nacional y la coyuntura nunca faltan en este desfile. Pusieron esta rata que está sobre nuestro Machu Picchu y nuestra trilogía andina. Y otro grupo representó los conflictos que hubo con militares y tanques de guerra en esta obra llamada La Descarada, donde encima se ve una mano negra y por debajo los cráneos de muchas personas que murieron en las protestas. Otra manifestación fue la de estos alumnos que trajeron este carro alegórico de las fiestas de San Jerónimo, porque de manera sorpresiva, en pleno desfile, protestaron sus justos reclamos contra su universidad. ¡Qué valientes chicos! Esperamos que estos mensajes lleguen a los oídos correctos. Y con baile y música despedimos este gran desfile, esperando con ansias el del siguiente año. ¡Tupananchiskama!